Saludos mi gente, espero se encuentren muy bien, buenos días y bienvenidos a otro video más. Les comparto mi gente, miren, han comenzado la seda, van a cambiar de color. Estas casi florean cuando entra el frío, se pone todo rosita, vean. Ahí está ya haciendo el cambio porque permanecían verdes, vean. Y estas flores son perenniales, estas flores regresan cada año. Y estas flores se reproducen por esqueje, las puedes plantar y no son nada de delicado, salen cada año. Yo he tratado en mi jardín de meter muchas flores que salen cada año. Así economizamos en no estar compra y compra flores. La mayoría de flores que tengo aquí salen cada año. Y aquí está una flor maravilla, vean. Ahí está más. Petunias. Tenía petunias aquí en esta parte que se miraban hermosas, pero como ha estado lloviendo, se me encharcaron de agua y se murieron. Este es un pequeño jardincito y les voy a estar compartiendo mi jardín en la parte de enfrente. Los rosales, la segunda floración y les cuento que aquí en Chica ha comenzado a ponerse ya frío. Y pues así comenzamos cada año lo mismo en esta temporada. Comienza a ponerse frío, en vez de más antes, en vez de más después, pero ahorita ya está bien. Miren mi maceta, todavía tiene sus flores bonitas. Los rosales. Y yo pensando que había yo perdido este color de la vara de San José y vean. No, ahí está, pero como quedó bien arrinconada, pues no lució. Se quedó chiquita. Miren, así permanece mi jardín. Esta es la segunda floración de los rosales. Vean, este está hermoso, pero me han agarrado mucha plaga. Ya le he estado echando el insecticida. Que vean como tiene plaga. Y les cuento que también ya he estado propagando por gajo de este rosal. Porque está hermoso y espero sacarle matitas a este rosal. Primeramente Dios. Y estamos también en espera de los hibiscos, miren. Todavía faltan por florear. Cuando esto florea, todo se ve hermoso. Me han floreado como cuatro hibiscos. Pero estamos en espera de estas otras, vean. Ahí tenemos otras y todas son diferentes. Sus hojas. La vara de San José permanece floreando. Esta es una hibisca. Color rosita bajita. No sé si la puedan apreciar. Esta es blanca, miren. Vean, este es un rosal amarillo muy hermoso. Este es otro color anaranjado. Y vean esto. Están hermosas. Así que ahorita las estamos disfrutando porque en poco tiempo, pues ya no estarán mis flores que amo con locura. Vean. Este rosal casi es el mismo color de la hibisca, vean. Y les cuento, ahí tenemos otra vara de San José. Les cuento que han vuelto a florear los geranios. Porque, vean, dejado de florear y volvieron a comenzar a florear, vean. Están hermosos, todos están floreando. Y que creen, aquí tristemente se quebró mi hibisco. Y no sé si este año pueda yo recolectar semillas, porque yo las siembro por semillas para venderlas cada año. Nada más quedó ese gajito, vean. Tan chiquito. Y tenía dos, pero la otra se me murió. La otra la tenía en esta, porque por eso es bueno a mi gente plantar siempre de dos o tratar de sacarles. Es queje porque hay veces se mueren. Ahí la tenía, ya no salió. Y ya no creo que salga. Así que, siempre trato de tener de dos, porque hay veces se mueren. Aunque, por más que uno las cuide, hay veces, no sé por qué, hay veces se mueren. Bien, ahí tengo otra. Estas son también diferentes colores. Este es otro hibisco, también diferentes colores. Y aquí tenemos otra. Y ahorita también aquí se pone en esta temporada bien bonita. Esa es la, la flor maravilla, vean, que aquí está. Y también se ponen bien hermosos lo que son los girasoles, vean. También siembro girasoles. Vean, aquí ya van a florear. Siempre me encanta tener muchos girasoles por donde quiera, siembro girasoles. Y de varios colores. Vean en esta parte. Vean cómo está esta petunia de hermosa. Vean en esta parte. Ya se cayó el girasol de lo pesado que está. Vean en esta. Y aunque tiene ahí una varita de sostén, de igual, tan bien pesados. Están hermosos los colores, son diferentes. Este es amarillo y este es como cafecito. Vean aquí. Hay muchas matas de girasoles y estamos en espera de que floreen. Y pues así permanece mi jardín. Por segunda floración. Así que gracias mi gente por ver mis videos. Yo se los agradezco muchísimo por ser parte de mi vida. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Que un día de bendiciones mi gente. Que tengan un lindo día. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Si te gustó mi video dale like y nos vemos. Adiós.